Más de 538 privados de libertad fueron trasladados de la cárcel de San Pedro Sula a otras cárceles del país. Algunos de estos reclusos son de baja peligrosidad. Son gente de mediana peligrosidad o de mínima peligrosidad, algunos de ellos enfermos ya. Un grupo muy importante siempre va a la parte de mediana y mínima seguridad en La Tolva, porque hay espacio ahí y de igual manera 108 privados de libertad del sexo femenino vienen a lo que se llama CEFAS, con módulos nuevos y todos los que van a ser trasladados hoy es porque en los respectivos centros penales ya se encuentra su cama muy decente, alimentación totalmente diferente a lo que han tenido en San Pedro Sula. La intervención de los centros penales ha disminuido los homicidios y otros crímenes en Honduras. Muchos de los crímenes eran accionados desde las cárceles en donde se encontraban recluidos las cabecillas de las pandillas. Con las operaciones denominadas por el Ejecutivo Arpía 1 y Arpía 2, se trasladaron a los líderes de dos de las organizaciones delictivas más peligrosas y despiadadas del país a centros penitenciarios para reclusos de alta peligrosidad.